Jaime, caro Jaime, ¿cómo está vos? Es el día que se retira. Solamente hemos hecho este vídeo en la división para homenajearle y para desearle lo mejor para el futuro en su vida post-bit que esperemos que sea lo más fructífera. Solamente agradecerle todo lo que ha hecho por la división. Incluso yo me acuerdo que cuando empecé en el banco una de las primeras personas que tuve relación en el terreno fue con usted y me enseñó muchas cosas que no hubiera aprendido de ninguna otra persona de la manera que usted me las enseñó. En los temas de ejecución, de cómo manejar la contraparte, etc. Y así ha sido durante el resto de los años que hemos estado trabajando juntos, ya casi ocho, y le agradezco mucho todo lo que ha hecho por nosotros y por el banco. Dejarte este pequeño mensaje deseándote todo lo mejor del mundo. Aprovecha la nueva etapa. No regreses a trabajar. No te lo recomiendo. No es bueno para la salud. Disfruta todo tu tiempo. Jaime, felicitaciones en tu retiro. Ha sido un gusto conocerte. Compartimos muy poco y disculpa que cero por Toñol. Pero te deseo mucha felicidad. Que disfrutes tu retiro. Muy, muy, muy merecido después de tanto tiempo en este banco para locos. Así que bueno. Estimado Jaime, te quiero mandar un abrazo acá desde Washington. Hemos tenido oportunidad pocas veces de estar trabajando juntos. Pero siempre ha sido un gusto estar contigo. Pero vos sos un amigo muy especial. Esperemos que sigamos en contacto y sobre todo que tengamos suerte y el año que viene la copa vuelva a quedar acá, en América Latina. Si no la agarran ustedes, que por lo menos la agarremos nosotros. Pero que quede acá. Yo voy a hinchar por ustedes tanto como por Argentina. Lo único que te digo. Bueno, Jaime, ha sido un placer conocerte y haber trabajado contigo las pocas veces que nos hemos visto en los retiros. Ha sido un placer. Me alegro mucho y te felicito por tu jubilación y te deseo todo lo mejor. Como siempre dicen que los españoles no nos esforzamos con el portugués, te digo que estoy tomando clases de portugués y te dedico la siguiente canción. Para desentristecer, líos niño, o me corazon tal sol, vas de encontrar vos en el camino. Un fillote de leao, rayo da maña, abastándome voy a como un imán. Pum, 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 pum. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa que comienzas. Un abrazo enorme, lo mejor, lo mejor, en serio, y hasta muy pronto. Claro, te deseo lo mejor del mundo. Un beso grande. Y bueno, hasta pronto. Mucho obrigado. Eo me llor para vos, eh. Hasta luego. Chao. Ya es pa' otro lado, ya es pa' otro lado. No tiene, no tiene ustedes nada mejor que hacer. Me cago en sos. No tiene, 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 no tiene. Gracias.